hola 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 Gracias. 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 Buenos días. Bienvenidos a la tercera luna llena de esta edición especial del FIXI Interruptus. Estamos aquí en Cartagena, en la sede de la AECID, uno de nuestros aliados más importantes. Y estamos en compañía de voces que hacen gestión por el cine en sus regiones. Hoy vamos a conversar con la Cinemateca del Caribe, con la Cinemateca de Santander, que opera bajo otro nombre. Tenemos la Cinemateca de Medellín, tenemos la Cinemateca del Tolima y autoridades cinematográficas del Tolima. Y por supuesto tenemos a Jaime Tenorio en representación del Ministerio de Cultura para oír cuál es la mirada desde el Ministerio hacia las regiones. Entonces yo creo que vamos a hacer una ronda de presentaciones muy rápida de los distintos voceros que nos acompañan hoy presencial y virtualmente. Y le vamos a dar la palabra luego a Jaime, que tiene una presentación para hacernos. Y luego vamos a entrar en preguntas y respuestas del conversatorio. Pues bueno, vamos a comenzar con María Fernanda, que está desde la Cinemateca del Caribe en Barranquilla, virtualmente para que nos cuente una pequeña presentación y más o menos de qué va el tema ya muy brevemente. Hola, ¿cómo están a todos? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Qué rico poder participar, así sea desde la virtualidad de este maravilloso evento. Sí, yo soy María Fernanda Morales, directora de la Cinemateca del Caribe. Existimos en Barranquilla como una iniciativa privada sin ánimo de lucro desde hace 35 años. Hacemos programas de formación en apreciación cinematográfica, de circulación, conservación, rescate de todo el material audiovisual de la costa caribe colombiana. Tenemos un acervo importante para rescatado y para acceso libre de todos quienes quieran consultarlo. Tenemos un programa de itinerancia que funciona desde hace 20 años, que es la Cinemóvil, con el que llevamos cine y educación a los siete departamentos de la costa caribe colombiana, en donde no solamente llevamos cine como entretenimiento, sino que tratamos y usamos el cine como herramienta de transformación de las comunidades a las que impactamos. Tenemos hace 25 años nuestro evento anual, que es el Salón Internacional del Autor Audiovisual, y seguimos desarrollando proyectos de formación de públicos desde la virtualidad ahora con nuestro Cineforo, que ya tiene 26 años de existir. Me imagino que más adelante vamos a hablar en detalle de ciertas cosas, entonces no me quiero extender en esta presentación inicial para darle paso a mis compañeros. Muchas gracias María Fernanda, qué bonito, tantos años en esa gestión. Bueno, tenemos también a la Cinemateca de Santander que opera bajo otro nombre, que nos lo contará Lisbeth, con quien también me conozco hace bastante tiempo. Lisbeth, por favor, una breve presentación. Buenos días, desde Bucaramanga, mi entusiasta saludo desde la Cinemateca Pública de Santander, en las instalaciones del Centro Cultural del Oriente Colombiano, en el centro de la ciudad. Este es un edificio de patrimonio de la nación y nosotros estamos cumpliendo este año, en el 2 de noviembre, 10 años de existencia. Pues el viaje, porque esta Cinemateca es producto del viaje en donde algunos fundadores y pioneros del cine santandereano nos dimos a la idea de la protección de la memoria audiovisual local y regional. Esto para nosotros ha sido siempre la luz, el motor para poder direccionar las acciones, pero siempre a través de la preservación, la sostenibilidad, la valoración del cine nuestro, pero con la perspectiva de la multiculturalidad y la inclusión que tanto requiere el municipio de Bucaramanga, el departamento de Santander y todos los colombianos. Muchas gracias, Felipe, mi antiguo profesor. Muchas gracias. Gracias a ti, Lisbeth, muchísimas gracias. Bueno, y desde Medellín tenemos a Maderley, también tienen un proyecto allá de la Cinemateca en una sala estupenda y con una actividad muy nutrida y muy vigorosa, pero dejémosle la palabra a Maderley para que nos cuente y se presente un poco ante el público. Felipe, buenos días, buenos días a mis compañeros y compañeras de mesa y también a las personas que están conectadas. Yo soy Maderley Ceballos García, soy la coordinadora general de la Cinemateca Municipal de Medellín. Este es un proyecto que hace parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, pero que si bien es un proyecto que hace parte de la Secretaría de Cultura, es un sueño de ciudad, es un sueño del sector, es un sueño que se venía gestando así a muchísimos años. Hace más de 20 años muchas personas querían que se creara una Cinemateca en Medellín. Esto se hizo realidad hace tres años y medio, desde agosto del año 2017 estamos funcionando. Tenemos en este momento una sede administrativa que es el Teatro Lido, que está ubicado justo en el centro de Medellín y realmente toda nuestra actividad se ha concentrado en estos tres años y medio en llevar el cine y el audiovisual a diferentes territorios, a las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín de manera itinerante. Llevamos, además de exhibición, tenemos los procesos de formación y algo que nos ha enriquecido mucho y es precisamente desde el componente de archivo, el reconocimiento de los diferentes archivos audiovisuales comunitarios, institucionales y personales que existen acá en Medellín. Entonces, más adelante les contaré un poco como de esa tarea que hemos venido realizando. Estamos también en este momento en la construcción o en el proyecto de construcción del edificio ya de la Cinemateca de Medellín, donde nuestro gran reto será, además de tener esa sede central, poder tener esa itinerancia, continuar con esa itinerancia por toda la ciudad. Entonces, ya más adelante les contaremos cómo ha sido esta experiencia. Yo creo que somos de los proyectos de Cinemateca más jóvenes que estamos acá y, bueno, un gusto poder compartir la experiencia de Medellín con ustedes. Muchísimas gracias, Maderley. Y ahora pasamos a nuestros invitados presenciales. Hugo está con nosotros, viene desde el Tolima. Él ha sido el promotor, digamos, de este evento, lo ha pedaleado, lo ha trabajado, está aquí con nosotros. Y estamos también con Jaiber Bermúdez, que es una autoridad cultural del Tolima. Entonces, le cedo la palabra a Hugo para que nos cuente cuál es su proyecto de Cinemateca en el Tolima, que pasa ya una breve presentación y luego que queremos oír a Jaiber también. Hugo, por favor. Hola. Bueno, muchas gracias, Felipe. Muy contentos de estar aquí en la ciudad de Cartagena, esta ciudad que nos ha acogido durante varios años en este magnífico Festival de Cine de Cartagena, que es una insignia no solamente para el país, sino para el mundo y un referente que debemos tener en cuenta a la hora de impulsar nuestros proyectos y a la hora de fortalecer una cultura cinematográfica de nuestro país. La Cinemateca Departamental del Tolima es un proyecto muy joven. Digamos que en realidad todo esto lo empezamos a pedalar desde el año 2015 por medio de una política pública establecida en la ordenanza de cine, una ordenanza con un número, siempre tiene el número 002 del 23 de febrero del 2015. Fue una ordenanza que precisamente se cimentaba en fortalecer los espacios de exhibición, en fortalecer el Festival de Cine del Tolima y otras iniciativas. De ahí partimos para este sueño de tener una Cinemateca, que es un sueño que, como lo hablamos con Felipe, de que planteamos este conversatorio. Es un sueño que queremos que se repliegue a todo el país y que en las diferentes regiones de Colombia estas iniciativas no las vean como una utopía, sino como algo que se puede hacer realidad. En el momento que planteamos la Cinemateca Departamental del Tolima, las dinámicas del mundo eran unas totalmente diferentes. En ese momento siempre todo se volcaba a tener un espacio físico donde tuviéramos la proyección de las películas y en realidad nosotros cometimos un grave error al inicio del proyecto y es pensar que una Cinemateca es solamente un sitio donde exhiben películas. Ya las compañeras que han tenido la oportunidad de presentarse nos han mostrado las diferentes iniciativas frente a patrimonio, frente a conservación, frente a circulación, frente a promocionar los departamentos como locaciones para grabaciones fílmicas. O sea, todo lo que gira en torno a la Cinemateca es algo muy interesante y en ese camino hemos ido desde 2015 hasta este momento trabajando. Hemos logrado ganar algunos estímulos de parte del Ministerio y ahí vamos paso a paso siendo todavía una Cinemateca muy incipiente, pues llevamos en realidad solamente en ejecución algunos meses trabajando fuerte, pero ya tenemos una proyección muy clara que es potencializar nuestro departamento como una locación para grabaciones fílmicas, fortalecer el cine regional y la localidad, no solamente quedarnos en potencializar nuestros talentos, sino traer talentos de otras partes, traer cine de otros lados. Ese debe ser realmente el eje central de las Cinematecas y pues creo que hoy vamos a lograr llegar a una conclusión sobre esto y vamos a incentivar a que otros departamentos pues también compartan esta visión, tengamos un horizonte compartido frente a esta visión de las Cinematecas. Entonces muy contento de estar aquí con ustedes, ya más adelante pues les pondremos a fondo lo que tenemos como proyecto de Cinemateca. Venimos en representación de la Fundación para el Desarrollo del Cine Regional del Tolima, que es la entidad que representa legalmente la Cinemateca del Tolima y muy contento de poder tener por primera vez a un director departamental de Cultura acompañándonos en un evento como lo es el Festival de Cine de Cartagena. Muchas gracias. Bueno, Jaiver, le llegó la hora de que nos cuente desde las políticas departamentales del Tolima cómo ven el tema del cine regional y particularmente la Cinemateca del Tolima. Bueno, Felipe, yo quiero iniciar este saludo primero dándote las gracias por el esfuerzo tan grande que se hace para sacar este tipo de eventos. A mis compañeros del Tolima, a Hugo, a Mauricio, a mi equipo de trabajo, a las personas que asisten, a Sebastián, a las personas del staff y a todas las personas que hacen posible un evento de esta calidad. Sé lo difícil que es y bueno, yo estoy aquí y vengo con muchas expectativas, más que contar, quiero aprender. Mi nombre es Jaiver Bermúdez, soy el director de Cultura del Departamento del Tolima, orgullosamente músico, artista, toda mi vida he estudiado música en el Conservatorio del Tolima. Bueno, el Tolima tiene historia, tres centros históricos, San Balema, donde se grabaron historia de la televisión colombiana y bueno, muchas cosas que se grabaron estos tres centros históricos. La pandemia nos ha mostrado lo importante del material audiovisual, nos ha hecho reflexionar. El Tolima, hemos sido líderes en la historia de Colombia en muchas situaciones. Un momento que creo que nos hemos quedado en el tiempo y ahorita estamos volviendo a retomar muchas cosas y creo que es el momento de darle la importancia a la cultura y creo que lo estamos logrando. Nos hace falta, nos hace falta hacer cine de la calidad que queremos es costoso, pero hemos dado algunas herramientas y creo que lo que hablemos acá con los compañeros que también están conectados, comenzaremos a tomar decisiones en cuanto al cine en el departamento del Tolima. Ya más adelante, pues contaremos más a fondo qué hemos hecho y qué estamos realizando y como les digo, vengo a aprender de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaiber, y muy importante que exista esa visión de apoyo. Bueno, y desde el Ministerio de Cultura tenemos a Jaime Tenorio. Hola, Jaime hermanito, ¿cómo va? Lo miro acá por la espalda, pero tengo allá también un monitor con la imagen. Entonces, Jaime, como todos ustedes saben, representa al Ministerio de Cultura en la dirección, antigua dirección de cinematografía, ahora dirección audiovisual, audiovisuales, cinematográfica, medios interactivos. Y ha preparado una presentación para dejarnos saber a los que estamos aquí presentes, que cada vez tenemos más, por fortuna, audiencia, y a los conectados, qué está viendo el Ministerio desde el centro, desde la capital, y qué políticas hay en desarrollo en esta, digamos, agenda territorial que han iniciado hace un par de años. Jaime, hermanito, tiene la palabra. Felipe, muy buenos días para vos y para todas las personas que están conectadas. Yo quiero también aprovechar a darle un saludo muy especial a Lina Rodríguez, que me imagino que debe estar por ahí, por el frente, que no está, que mejor dicho, que no está ahí al frente, pero debe estar viendo en este momento este conversatorio. Quiero también darle un saludo muy especial a varias de las personas que me están acompañando en este momento. Lisbeth, que tuve la oportunidad de acompañarla hace unos días en la celebración de esos 10 años de la Cineteca y del lanzamiento de la colección, que aquí hay personas que llevan muchísimos años haciendo un trabajo invaluable por la preservación y por la divulgación del patrimonio regional y la circulación de esos contenidos nacionales, así como María Fernanda, que lleva varios años aquí detrás de la Cinemateca del Caribe haciendo un gran trabajo. Dos personas nuevas, digamos, con cinematecas más recientes, que son Mother Ley y Hugo, haciendo un gran trabajo por una parte en Medellín y Hugo, que de verdad que es admirable lo que viene haciendo en este último tiempo con el Tolima y con Ibagué. También me place ver aquí a Jaiber como director de Cultura del Tolima y que decir que cada vez más los secretarios de Cultura están tomando iniciativas para el desarrollo audiovisual en la región. Yo pues les había dicho aquí una presentación, pero como solamente tenemos una hora, voy más bien a ser un poco más dialogado y conversado, digamos, de lo que se está haciendo en la dirección de cinematografía para este fortalecimiento, pues decirles que cada vez yo creo que tenemos un ecosistema audiovisual y cinematográfico mucho más robusto, que primero comenzamos con la Ley 814, la Ley de Cultura y el Ministerio que nos ayudó, digamos, a empezar esa semilla que hoy lo vemos algo que sea, que un gran crecimiento de esta industria de 4 o 5 películas que se estaban haciendo antes de la Ley de Cine a pasar a 48 películas, 50 películas en el 2019. Importante decir también aquí que justamente Felipe Alcure es uno de los papás de la, tanto de la Ley de Cine 814 como de la Ley 1556, que fueron, digamos, los pilares para lo que hemos logrado hoy en día. Así que nuevamente, pues yo creo que mucho por agradecerte, Felipe, en lo que se viene trabajando. Dentro de este desarrollo del audiovisual y cinematográfico, por eso es que, digamos, se fusionaron dos direcciones, que era la dirección de cinematografía y la dirección de comunicaciones, justamente para tener una mirada mucho más transversal y convergente sobre los territorios y lo que se viene haciendo en los territorios, tener una mirada más descentralizada, tener una mirada también sobre los contenidos poblacionales y étnicos. Cada vez le estamos también tratando de valorar más y de dar más incentivos, digamos, a los pueblos indígenas, a las comunidades afro también. Entonces, desde nuestras funcionalidades está justamente hacer esas políticas, normas, planes, programas, proyectos y estrategios para diseñar esa oferta institucional que pasa por la creación, por la formación, por la investigación, por la circulación de agentes, de los contenidos, de los procesos y proyectos audiovisuales, sonoros, cinematográficos y de medios interactivos. ¿Por qué medios interactivos también lo consideramos? Pues porque cada vez más con las nuevas generaciones, esos nuevos contenidos juegan un rol mucho más importante y cada vez seguramente van a cobrar una mayor importancia. En lo que se refiere a este tema, pues trabajamos con las estrategias de circulación para garantizar justamente la diversidad de las expresiones culturales en el entorno digital. Parte de una de esas respuestas es la creación de la plataforma Retina Latina con acceso gratuito a muchas películas colombianas y latinoamericanas, que los que no la conozcan, los invito a entrar a la plataforma para que puedan ver el cine colombiano y latinoamericano. Buscamos, por supuesto, fortalecer las habilidades creativas y capacidades sectoriales de los agentes del ecosistema, la salvaguardia, protección, conservación, preservación, circulación y apropiación del patrimonio audiovisual colombiano. Lo venimos trabajando desde hace muchos años, cuya líder ha sido Marina Arango. Buscamos, obviamente, fortalecer la organización, gestión, la descentralización del sector audiovisual en el orden territorial a través con la sociedad civil. Los gremios, es muy importante decir que cada vez se ha venido fortaleciendo este sector que encontramos agremiaciones que tienen que ver con todas las actividades de la cadena de valor de este ecosistema. Hoy en día también tenemos nuevas agremiaciones de vestuaristas, de maquilladoras, que eso es muy importante para la obra, digamos, de la organización del sector y para poder construir con ellos las agendas en los municipios, en las ciudades, en las regiones creativas. Entonces, hemos venido trabajando, digamos, con estas diferentes agremiaciones. Es importante que ya este ecosistema es mucho más amplio y está interconectado. Antes teníamos una línea que iba desde la creación hasta la circulación, donde las cinematecas jugaban un rol importantísimo, que como bien lo dice Hugo, ya no es solamente un lugar, un espacio físico y prueba de eso es lo que viene haciendo Lisbeth y el mismo Hugo o incluso la Cinemateca de Medellín. Ya no tiene que haber un espacio físico fijo, sino que hay diferentes colecciones que circulan a través de diferentes plataformas y de diferentes formatos, pero hoy todo está interconectado, desde la creación a la producción, la distribución, las agremiaciones, la difusión, la investigación, la información, y es un ecosistema cada vez mucho más complejo. ¿Por qué son importantes, digamos, las cinematecas? Pues es que son aliados fundamentales para este ecosistema audiovisual, para que podamos hacer un trabajo articulado desde los territorios en las estrategias de protección, salvaguardia y circulación del patrimonio cinematográfico y audiovisual regional, y así como en las iniciativas de formación y encuentros de los agentes del sector y los públicos. Digamos que, como sabemos, gran parte de las salas de cine han estado concentradas en las grandes ciudades, poco a poco, digamos, se fueron descentralizando, pero realmente las cinematecas y las cinetecas han sido las protectoras, digamos, del cine nacional y regional. Constituyen a la luz de la nueva política audiovisual convergente e híbrida actores activos en infraestructuras culturales duras o blandas que potencian y dinamizan la actividad de los ecosistemas territoriales en el diálogo con otras políticas culturales, en interrelación con los agentes de los ecosistemas y diversos públicos. Son agentes muy importantes en la circulación y promoción y desarrollo de audiencias. Las necesitamos también para acercar a esos públicos en la región y en la apropiación del cine audiovisual nacional y son muy importantes para el circuito alternativo que complementa la oferta. Digamos que otro tema, hemos venido teniendo varias acciones con la Cinemateca del Caribe, por ejemplo, a través del apoyo permanente en el acompañamiento y financiación del programa nacional de concertación, a través del sistema de información del patrimonio audiovisual colombiano CIPAC. Han sido aliados también muchas veces, en este caso, a la Cinemateca del Caribe, en la maleta del patrimonio audiovisual colombiano, en la maleta del plan audiovisual nacional y han tenido el apoyo de la digitalización cinematográfica en 2014 y 2015. Así mismo, venimos trabajando con el Centro de Documentación del Caribe, con la Cinemateca de Cartagena. No me voy a extender mucho a las diferentes acciones que hemos venido teniendo con las diferentes cinematecas, con la Cinemateca de Vallenata, entre otros. Digamos que la, un segundo aquí, tenemos también, un segundo, que se me fue acá. Ahora, como retos de otras actividades que alcanzamos a realizar para el fortalecimiento, además de estos trabajos articulados y de lo que se viene haciendo con el Programa Nacional de Concertación y del Programa Nacional de Estímulos, la realización del conversatorio de las Cinematecas en las regiones como escenarios del encuentro para el ecosistema audiovisual colombiano en 2020, y ahora, en el 2021, esperamos sacar también una ABC de las Cinematecas. En el pasado encuentro con secretarios de Cultura, que lo hicimos en Santander, me sorprendió ver la gran cantidad de departamentos o de ciudades que quieren desarrollar Cinematecas, y por eso nos parece muy importante, y con algunos de ustedes ya no estamos haciendo este ABC, lo estamos haciendo ahora con la Cinemateca de Medellín y con la Cinemateca de Bogotá, como, digamos, algo del paso a paso de cómo construir una Cinemateca y de la importancia que tienen ellas y de cómo pueden apoyar en la circulación y qué beneficios pueden tener del Ministerio de Cultura. Bien lo decía Hugo, que ojalá cada vez más hayan más departamentos y ciudades que se interesen en este, digamos, diseño de nuevas Cinematecas. Por otra parte, también estamos trabajando en articulación con ellas, con Cinematecas y Cinetecas, en la Estrategia de Circulación Audiovisual Nacional y Local en el marco de la temporada Cine Crea Colombia de este año. Pues yo creo que por ahora, como no tenemos mucho tiempo, ya les dejo la palabra a ustedes, Felipe, y para que cada Cinemateca pueda hablar y dar a conocer lo que viene haciendo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al Festival de Cine de Cartagena. Gracias, Jaime. Bueno, yo quisiera, desde los 31 años que creo que nos contó María Fernanda de la Cinemateca del Caribe, quisiéramos oír tal vez cuáles son, digamos, los programas centrales, un poco el detalle conceptual de esos programas y a la luz de lo que acabamos de oír desde el Ministerio, desde Bogotá, que nos acaba de contar Jaime, ¿cómo crees, María Fernanda, que se puede articular esos programas, digamos, pivotales, centrales, en los que se apoya la Cinemateca y que son la razón de ser con las políticas del Ministerio y cómo se puede mejorar esa conversación y cómo ha sido hasta ahora? Bueno, 35 años en septiembre, Felipe. Ha sido, sin duda, el Ministerio, desde sus inicios, un aliado súper importante, clave para nuestra ejecución de proyectos y, en muchos casos, nuestro sostenimiento. Nuestros programas principales siempre han estado enfocados al tema de formación de públicos, en apreciación cinematográfica y no solamente en los últimos años en apreciación cinematográfica, sino en formación como seres humanos y fortalecimiento de sus habilidades para la vida. Nuestros proyectos fundamentales, desde la formación, está el Salón Internacional del Autor Audiovisual, que este año, si Dios quiere, cumplimos 25 años. Hemos tenido durante esos 25 años encuentros maravillosos con personajes súper importantes de la industria cinematográfica nacional e internacional. En uno de esos encuentros fuimos sede del primer encuentro de archivos del CIPAC, que bien lo mencionó Jaime. Siempre hemos tenido, con mucho apoyo y un seguimiento permanente y un acompañamiento permanente del CIPAC en esta labor de conservación, rescate, preservación y circulación del material audiovisual de la costa caribe colombiana. Está también nuestro proyecto que yo quiero muchísimo, que es la Cinemóvil, que es la herramienta itinerante que tenemos y con la que recorremos el Caribe colombiano desde hace 20 años. Ha sido un proceso hermoso en donde hemos llevado a casi más de 260.000 personas el cine por primera vez y le hemos introducido un programa de formación que no es solamente ver el cine como herramienta de entretenimiento, sino de formación y de transformación de imaginarios y de comunidades a las que atendemos. Está nuestra sala de cine, que es la parte de circulación de material, no solamente de cine independiente, sino de cine colombiano. Hemos sido depositarios de las maletas audiovisuales del Ministerio. Hemos sido muchas veces beneficiarios del proyecto Colombia de Película, en donde exhibimos de manera gratuita las producciones de nuestros directores y productores colombianos. siempre hemos apoyado en la medida de lo posible la exhibición de material colombiano, porque sin duda como Cinematecas estamos llamados a ser ese espacio para que las producciones de nuestro país se vean, se exhiban de buena manera. Gracias al Ministerio nos digitalizamos. Y siempre hemos tenido como una conversación de doble vía muy fluida. En estos momentos, muy difícil la situación, por supuesto, estamos pasando por un momento muy complicado y confiamos sin duda en que la cosa va a mejorar, pero todos los esfuerzos que desde el Ministerio se puedan hacer para apoyarnos más y de mejor manera son bienvenidos. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias. Muy interesante toda esa actividad que llevan allá y por tanto tiempo. Lisbeth, me gustaría oír desde Santander, desde Bucaramanga, cuáles son, digamos, los programas centrales que tienen desde la Cineteca de Santander y cómo puede conectarse esa actividad que ustedes desarrollan con la gestión que está haciendo el Ministerio de Cultura desde Bogotá. Cuéntanos, por favor, eso. Estamos con un viento en Bucaramanga y no sé si esté bien el volumen. Te oímos un poco lejos, pero te oímos. Adelante. Bien, hay bastante viento, pero bueno, nosotros partimos a partir de una planeación prospectiva que era reunirnos en una primera constituyente departamental de cultura que se hizo alrededor de hace 15 años, la verdad. Entonces, después de esta planeación prospectiva, quisimos saber cómo era lo de los actores y las instituciones que podían ser parte de este sueño, de este desarrollo. Ya, digamos, ubicamos las colecciones y ubicamos el espacio. Y empezamos a dar la creación de los catálogos que en el momento se presentaban en el Salón de Patrimonio Audiovisual del departamento que quedaba en este mismo espacio. Luego, pues iniciamos programas permanentes de formación, pues nuestros jóvenes realizadores, comunicadores, arquitectos y historiadores de la región, a lo mejor no tenían las maneras de acceder o de preservar los materiales. Entonces, teníamos que tener unos programas permanentes y, pues, nos llegó justamente el taller de iniciación cinematográfica. Llegó en el primer estadio, que fue en 2014 y luego en 2016. Y esto aglutinó mucho más el sentir que el patrimonio había nacido, había nacido una institución para el patrimonio audiovisual, pero que estaba conectado con estas generaciones que sentían que era ajeno. Y lo pudieron incorporar, entonces, en ese aprendizaje que, pues, aún están esos 60 jóvenes ya formados en el departamento. Pienso que iban las cosas como formándose y haciéndose de paso a paso de acuerdo a esa agenda. Y pasamos a la agenda nacional, pues, que aterrizamos ya ahora, en donde se dice que debe haber, pues, unas políticas de acceso al patrimonio audiovisual. Desde el ministerio hemos sentido que todavía queda pendiente esa agenda creativa regional, en donde se implemente el tema de la apropiación social, pero desde las condiciones habilitantes, que es lo que hemos iniciado desde la Cineteca, y lo más importante, desde la sostenibilidad del recurso a largo tiempo, que es el desafío más importante de las Cinematecas y Cinetecas del mundo. ¿Por qué? Porque o la guerra, o la pandemia, o un gobierno que no quiere saber nada de memoria, puede echar abajo un proceso de 2, 3, 5, 30 años, 50 años, como la Cinemateca del Brasil, y esto es muy bueno ponerlo en contexto para que nosotros podamos aportar algo a este foro, y decir que desde el territorio siempre estamos previendo ese plan B para poder siempre proteger lo más importante que es la memoria. Ya en cuanto a esa financiación, ya con el trazado que hemos desarrollado, pues claro que los programas de los entes territoriales, si apuntan a esta solidificación de estos museos, de estas casas de memoria, o de estas Cinetecas y Cinematecas, pues sería mucho más llevadero para este tipo de instituciones. Los fondos territoriales que a veces, la verdad, no están muy presentes. Los fondos nacionales e internacionales acabamos de acceder a un fondo internacional de Ibermemoria, y con eso pudimos llevar a cabo nuestro último proyecto de la colección de la Bucaramanga, 1926 al 2006. Y ya los estímulos en general del ministerio, y nosotros también, además del estímulo, la maleta de exhibición que también durante tres periodos fuimos a ser los socios estratégicos del ministerio para hacer conocer de la audiencia todo este cine nacional que sigue siendo desconocido. Bueno, ya alimentando de una manera mucho más estratégica son las inversiones de INC y las regalías, que nosotros hemos podido desarrollar dos fases muy importantes, y creemos que eso debe continuar. Van, pues ya otros modelos híbridos, que nos viene de la gestión internacional en cuanto a la cultura, y nosotros sentimos que hay un modelo interesante para nuestra ciudad, que es el mutualismo, ya que históricamente eso está incrustado en el imaginario del santandereano y del bumangués. También, pues es mucho más lejos, pues está ese mecenazgo global, que sería muchísimo mejor poder captar, que sería lo ideal para poder extender eso en el tiempo. Nuestro abordaje territorial realmente consiste en ser activistas del patrimonio de Uriza, y eso es lo que hemos desarrollado, junto con el Festival de la Tigra, de Exxon Belandia, en Piedecuesta, junto con iniciativas como Yarima Fig, que es un festival de cine hecho allá en Barranca Bermeja, son iniciativas que involucran la comunidad. Con el Instituto Municipal de Cultura iniciamos un proceso de cine doméstico que llevaba a la Cineteca a los barrios para poder empoderar a la comunidad para hacer sus propias colecciones sobre la historia del barrio. Y, pues, creo que este equipo que hemos formado y más sólido es lo que ha permitido que durante 10 años no cierren a la Cineteca. Y que, pues, esperamos poder seguir haciendo esa programación también, pues como a veces, pues linda el Festival de Cine Queer o la muestra de cine de porno, porque también hay gustos, hay maletas, y debemos tener la maleta patrimonial al lado de la maleta que el público también quiere mirar. Entonces, esa es la moraleja de la Cineteca, y creemos que nuestro compañero de Tolima encuentre en nosotros el apoyo para poder hacer un proceso que pueda dar frutos muy pronto. Muchas gracias, Lisbeth. Bueno, quisiéramos oír a Maderley desde Medellín, que tienen un proceso interesante, y oí en la introducción que hiciste, que están construyendo una sede. Me parece muy importante porque la virtualidad es un recurso y es una herramienta, pero el cine en su ADN fundacional es una actividad en colectivo. ¿Qué nos puedes contar de las actividades hechas y que se están desarrollando desde Medellín, y cómo se puede puentear eso mejor con lo que está pasando y cómo está mirando el Ministerio desde Bogotá a las regiones? Maderley. Bueno, Felipe, pues sí, yo creo que vale la pena decir que desde la creación de la Cinemateca o del proyecto como tal el Ministerio ha sido fundamental, pues hay que destacar también que esta Cinemateca es una realidad gracias al Consejo Audiovisual Municipal de Medellín, y es porque a partir de este consejo, yo ahora les decía que hace más de 20 años muchas personas, incluso cuando el municipio compró el Teatro Lido, decían que bueno tener una Cinemateca en el Teatro Lido, que es nuestra sede actual, y a partir de ahí el Consejo Audiovisual Municipal empezó a gestar este proyecto. Detrás de esto ahí yo puedo decir que está el sector de la ciudad, el sector audiovisual, es un sueño de sector, son muchas personas las que están involucradas, o sea, si me pusiera a mencionarlas en este momento probablemente olvidaría nombres y no es justo, pero son muchas personas las que estuvieron allí, pero quiero destacar esa labor del consejo que se da a la tarea de llevar este proyecto al Consejo de Medellín, este consejo, hay un concejal de la ciudad que cree en el proyecto y hace que en el año 2014 se cree el Acuerdo 47 para la creación de la Cinemateca de Medellín. Esta creación del proyecto en el 2014 se reglamenta en el año 2017 y en la administración anterior, la alcaldía anterior, hace parte del plan de desarrollo la creación e implementación ya de las actividades de la Cinemateca de Medellín. Y cuando empezamos esa tarea en el año 2017, digamos que uno de los grandes logros de la actualidad es que la administración actual también incluye la Cinemateca Municipal como uno de los indicadores dentro del plan de desarrollo, por lo tanto, hacemos parte de los indicadores, pero adicional a esto está también el proyecto de construcción de la sede. ¿Qué destaca esta Cinemateca ya para hablar, digamos, como del proyecto como tal? Nosotros nacemos sin una sala, ¿cierto? Sin un espacio fijo, pero la esencia de esta Cinemateca es la itinerancia. Es una Cinemateca que se articula al sistema de bibliotecas públicas de Medellín, que se articula a la red de casas de cultura de Medellín, así estamos asegurando una presencia mensual en más de 30 espacios de ciudad, estamos en todo el territorio, en las 16 comunas y 5 corregimientos, llevando cine de manera permanente. Esto lo hacemos desde el año 2017, pero adicional a esto, no solo es esa agenda audiovisual, no solo es llevar las películas a los diversos públicos que están en todo el territorio, sino que también tenemos formación. Entonces tenemos una línea de formación donde tenemos talleres de creación audiovisual, de apreciación audiovisual, conversatorios, itinerancias en las universidades, donde llevamos temas centrales para conversar alrededor del cine. Tenemos también un laboratorio audiovisual en articulación con el Centro de Desarrollo Cultural Moravia, que es uno de los centros culturales más destacados acá en la ciudad, que está ubicado en la Comuna 4. Y digamos que todo esto lo que ha hecho entonces es articular unas acciones de exhibición y formación que aseguran esa presencia de la Cinemateca de manera permanente. También tenemos una actividad permanente, por ejemplo, en los centros de responsabilidad penal adolescente, que digamos que el año pasado que estuvimos en esa virtualidad, nuestra programación pudo estar de manera presencial en estos centros. También hemos estado en las cárceles, hemos estado en otros escenarios, por ejemplo, en los albergues que dispuso la alcaldía cuando estábamos en la cuarentena estricta. Llevábamos allí la programación de cine y también de microtalleres de formación, donde empezábamos también como a conectar a esas diferentes audiencias, a esos diferentes públicos o esos diferentes ciudadanos que están en muchos territorios de la ciudad y que probablemente no tienen un acceso a una sala de cine. Entonces lo que ha hecho la Cinemateca es como llevar el cine a toda la ciudad de diferentes formas, en las bibliotecas, en las casas de cultura, en el espacio público. Tenemos programación también permanente en el espacio público. Este año hemos vuelto ya a la programación presencial en bibliotecas, también en casas de cultura. Ya tenemos ese híbrido como de programación semipresencial. Tenemos unos aliados acá en la ciudad. Digamos que la Cinemateca nace, pero en una ciudad donde ya existían muchas cosas. En una ciudad donde hay un montón de corporaciones que ya hacían festivales, que ya hacían muestras, que ya hacían procesos de formación y nosotros llegamos a sumar, ¿cierto? Llegamos a sumar, a fortalecer esos procesos y por lo tanto yo puedo decir aquí abiertamente que la Corporación Cinefilia, la Corporación Full Producciones, o sea, diferentes entidades que ya venían con un trabajo muy importante en la ciudad, son nuestros aliados para que la Cinemateca pueda seguir llegando a esos diversos territorios. Tenemos una línea de articulación con muestras y festivales de la ciudad, tenemos comunicación permanente con esas muestras y festivales sobre su programación, hemos hecho también talleres de gestión de muestras y festivales donde el Ministerio ha sido un aliado. Para muchos de nuestros procesos, para muchas de esas muestras que hemos hecho en los barrios, el Ministerio ha estado ahí como un aliado también de esa programación y quiero hablar también del otro componente que es archivo, porque el archivo termina articulándose entonces con exhibición y formación y nuestra tarea principal en el archivo fue hacer un diagnóstico, identificar qué archivos hay en Medellín, qué tipo de archivos hay, cómo están, se han identificado más de 90 archivos audiovisuales, comunitarios, familiares, personales, institucionales, esto nos ha llevado a crear unos estímulos, tenemos un estímulo de gestión de archivos audiovisuales, un estímulo de gestión al patrimonio audiovisual comunitario y familiar, tenemos también, hemos tenido pasantías en la Cineteca Nacional de México, en la Cinemateca Nacional del Ecuador y es precisamente para poder articular como para que todos estos procesos que ya existían en Medellín, que tienen una historia fuerte en Medellín, pues puedan conocer también esas experiencias de otros lugares y puedan fortalecer lo que ya venían haciendo. Es increíble la historia de los archivos comunitarios, o sea, podría ser solo una charla de hablar de esas diferentes corporaciones que han conservado su archivo y cómo la Cinemateca llega a ser un aliado para ellos. Nosotros no llegamos ni a llevarnos el archivo que ya ellos venían guardando, sino que venimos más bien a sumar, a traer unos procesos de asesoría, de talleres, convocatorias, becas, para que esos archivos se puedan fortalecer. Entonces, nuestras tres líneas principales son la exhibición, la formación y el archivo, y estamos itinerando todo el tiempo en las ciudades. Ahí nuestro foco, y por eso al inicio decía que si bien se va a construir ya una sede de la Cinemateca, nuestro reto es continuar en la ciudad, o sea, es continuar con esa programación permanente en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín, porque digamos que la Cinemateca va a estar en un espacio donde probablemente no toda la población de Medellín pueda acceder todo el tiempo. lo ideal es que todos accedamos a ella, pero que también sigamos alimentando esa programación o esa agenda audiovisual en el resto del territorio. Bueno, muy inspirador todo lo que has contado, Maderley. Paso a Hugo, que está acá presente y que creo que cuando oye estas historias de la Cinemateca del Caribe, de Santander y de Medellín, sueña un poco más en concreto con la del Tolima, cuéntenos en qué va el proceso de la del Tolima, cuál es el plan, cuál es el propósito, cuál es el sueño que quieren desarrollar y a qué distancia estamos, en tiempos, en platas, en gestión, cuál es el estado actual de la Cinemateca del Tolima. Bueno, gracias Felipe, creo que me está leyendo la mente porque precisamente estaba pensando en este momento comentarles que todo eso que escuché pues es un aliciente para nosotros y quiero felicitar a las iniciativas de ustedes, de verdad, es algo que nos anima a seguir porque estamos en un momento muy crítico, toda la humanidad afrontando ese tema de la pandemia y Colombia pues tiene una situación demasiado crítica en cuanto a todo lo que estamos viviendo con el paro, con la lucha social que se está llevando adelante. Quiero hacerles un breve resumen de lo que ha sido el proyecto que estamos trabajando de la Cinemateca Departamental del Tolima con los aciertos y los desaciertos que hemos tenido porque hemos tenido desaciertos muy grandes que nos han retrasado el proceso de lo que hemos proyectado y lo que hemos soñado. Como les comenté, pues en un inicio nosotros trabajamos desde la política pública una ordenanza de cine que fue la llamada ordenanza de cine del Tolima, fue una de las primeras del país en el año 2015. Allí tuvimos desaciertos muy grandes como por lo menos plantearnos una cinemateca sin conocer ni siquiera qué era lo que teníamos, queríamos ir a hacer, hacer, hacer unos emprendedores, unos soñadores, pero nos damos cuenta que los sueños se pueden notar realidad, se estructuran y si buscamos la asesoría pertinente para poderlo llevar a cabo. En ese momento, pues logramos sacar esta ordenanza con unos graves desaciertos como tú lo dices, Felipe, tuvimos una ordenanza muy clara, muy bien articulada, con un plan departamental de cinetografía superamente bien establecido, pero sin asignación de recursos directos. O sea, fue una falencia grave, algo que ya lo hemos replegado en los consejos de cine, no podemos establecer política pública sin que haya una definición de recursos, sin que exista la vigencia presupuestal, sin que exista el CDP, sin que exista de dónde van a salir esos recursos, porque resulta convirtiéndose en un saludo a la bandera, algo que el gobernador firma, que todo el mundo firma, algo muy bonito, pero que con el tiempo se desvanece y se pierde la fortaleza con la que se construye. Después de esto, pues acudimos, seguíamos con ese sueño de tener una cinemateca, pensábamos que una cinemateca era salir a proyectar cine y ya no era más y resulta que por cuestiones del destino presentamos el proyecto así como lo teníamos todo difuso al primer laboratorio de gestión de colecciones que organizó la Cinemateca de Bogotá. Allí trajeron un experto del estudio visual de Francia, Daniel Terugi y asistimos al conversatorio de todo el laboratorio que él desarrolló durante varios días en Bogotá y allí nos dimos cuenta pues básicamente que estábamos como dice el dicho orinando fuera del lugar porque teníamos que identificar qué era lo que tenemos en el departamento para podernos plantear una cinemateca entonces allí fue donde partimos por organizar ese sueño por fases y tener una fase exploratoria donde íbamos primero que nada a identificar esos materiales a saber qué era lo que tenemos en el departamento del Tolima de esta manera pues logramos construir la primer maleta de cine tolimense una maleta que realizamos por convocatoria tuvimos 10 cortometrajes este proyecto pues fue apoyado directamente por el ministerio en la línea de economía naranja en circulación de bienes culturales allí pues logramos pagar un recurso por esta circulación va a dar entre todo este año 2021 inicialmente pues el proyecto solamente estaba para hacer una circulación en universidades en colegios en el departamento del Tolima con apoyo de circulación de la gobernación también de la dirección de cultura de las bibliotecas un espacio muy bonito pero pues muchas veces los proyectos se cortan porque no tienen una proyección en este caso nosotros si le tenemos una proyección hemos realizado en este momento alianzas con canal 13 canal 13 está pasando la maleta de cine tolimense por el programa sin taquilla la va a pasar constantemente durante el 2021 hicimos alianza con el canal zoom canal universitario zoom la van a pasar todos los martes y los viernes van a pasar esta maleta de cine también durante una temporada larga estamos hablando con Jaime Jaime nos está apoyando para que podamos tener la maleta de cine tolimense en retina latina ya estamos finiquitando con Jenny también con Jenny Chabera un saludo para Jenny que es una persona que siempre ha estado muy pendiente de todo el proceso que adelantamos y pues estamos muy contentos de lo que se ha realizado con esta primer fase de maleta de cine tolimense soñar soñar los sueños se tienen que hacer realidad si se trabaja por los sueños se tienen que hacer realidad es algo que en realidad lo tenemos muy claro y lo hemos planificado así el eslogan de este conversatorio es el cine regional se proyecta pero el cine entendiendo no como una película sino como todo su ecosistema escritura producción reproducción exhibición distribución comercialización todo lo que más se puede impulsar y hemos identificado que la Cinemateca puede ser un centro de todo este gran ecosistema cómo podemos trabajar ya en ese momento pues hemos recibido a razón de que se ha visto el proyecto estuvo el ministro el ministro y la viceministra en Ibagué hace como dos meses trabajando lo que fue la agenda creativa Ibagué reactivarte el proyecto de la Cinemateca que presentamos fue priorizado por el departamento del Tolima para estas actividades gracias a toda esta visualización y todo esto que venimos abordando la gobernación del Tolima se interesó nos parece muy muy pertinente ese proyecto en este momento si consideramos que hay que apoyarlos y ya arrancamos con una segunda fase lo hemos proyectado inicialmente pues tener maletas de cine tolimense que circule por diversos espacios la idea es proyectar nuestros talentos y también como lo entendemos la localidad es necesaria localidad que tengamos materiales del extranjero proyectados en nuestra Cinemateca y proyectemos nuestros talentos entonces iniciamos un proyecto ya que vamos a partir desde este momento que es Locación Tolima vamos a asistir a seis municipios del departamento del Tolima hacer toda la planimetría hacer la fotografía 360 vamos a hacer la identificación de los hospitales rutas de evacuación todo lo que son las locaciones de los seis municipios del departamento del Tolima en apoyo de la gobernación del Tolima vamos a arrancar con este proyecto que sabemos que nos va a fortalecer bastante es algo que como ya les digo se viene planificando desde hace rato desde 2016 que asistimos a esta charla con Daniel Terugi que nos vislumbró realmente qué era lo que tenemos que hacer y en qué podíamos fortalecer una Cinemateca a razón de eso pues tenemos otras fases siguientes que va a ser el álbum patrimonial del Tolima el directorio profesional del sector cinematográfico del Tolima tenemos una gran cantidad de cosas que están organizadas y que van paso a paso no estamos acelerados como al principio que queremos hacer todo ya queremos hasta producir películas de la Cinemateca o sea en realidad la grave falencia y eso lo quiero compartir con todas las regiones del país es acelerarnos y no asesorarnos pensar que tenemos el conocimiento absoluto y eso nunca va a suceder entonces es muy necesario trabajar de la mano con todos que podamos tener una proyección real de lo que es un espacio como una Cinemateca una Cinemateca insisto no es solamente proyectar cine tiene unas facetas muy interesantes y unos argumentos de los que nos podemos soportar para fortalecer todo el ecosistema cinematográfico de nuestras regiones ahí vamos entonces vamos en eso ya tenemos con Cocrea Crea Digital también presentamos un proyecto muy interesante que sabemos que puede llegar a ser beneficiario y también seguiremos avanzando diferentes cosas ya tenemos ya estamos planificando la segunda maleta de cine del Tolima que también la vamos a circular la idea nuestra es tener por lo menos dos maletas de cine por año sabemos la cantidad de materiales que se producen que desafortunadamente se guardan en una gavetica y nunca nadie los exhibe en el Tolima un escritor muy conocido no sé su nombre porque a él no le gusta figurar me decía que en los años 90 él realizó una película sobre armero la grabó con sus recursos fue a un banco pidió un préstamo hizo la película y yo le dije si la mostraron yo no ya la mostré a mi familia y invertí un poco de plata y la guardé y nunca la mostré y la tienes no eso ya desapareció ese es el problema el cine que se guarda y nunca se muestra el cine regional se tiene que proyectar ese es el lugar que vamos a luchar que el cine regional se proyecte de toda su perspectiva entonces con todo ese panorama que hemos logrado evidenciar ahora tenemos apoyo de la gobernación la alcaldía también pues tenemos pendiente un diálogo con ellos con Jaime con el ministerio sabemos que los recursos siempre van a ser pocos o sea si de pronto el día de mañana el ministerio dice vamos a dar los 30 mil millones de 2019 nuevamente sabemos que más adelante no va a alcanzar lo importante es saber priorizar saber direccionar esos recursos hacia acciones que realmente tengan repercusión y proyectos que tengan repercusión a largo plazo corto, media, en largo plazo entonces ahí es donde vamos nosotros tenemos mucha proyección tenemos mucho interés nos alienta mucho escuchar esas iniciativas de otras cinematecas y queremos desde ya pues postular que construyamos que sigamos fortaleciendo porque como trabajadores del arte tenemos una responsabilidad muy grande en este momento estoy acá sentado con una presión muy fuerte de parte de varios varios representantes del sector cine del tolima quienes no están de acuerdo que estemos hablando acá ellos pues están cerrados a diálogos con el gobierno totalmente nosotros por nuestra parte todo lo contrario queremos es hablar queremos que nos escuchen porque nunca hemos sido escuchados queremos que nos escuchen desde las regiones yo lo decía a Felipe hace un momento antes del conversatorio estamos a tres horas de Bogotá y nos sentimos marginados no quiero pensar Amazonas no quiero pensar otras regiones que están mucho más apartadas y que realmente nunca han tenido participación en la política pública ni en nada de lo que se pueda adelantar entonces la idea nuestra es seguir trabajando como artistas tenemos esa responsabilidad de generar identidad como colombianos porque eso nos está olvidando ya no sabemos ni siquiera en qué país vivimos la responsabilidad que tenemos es esa construida identidad como colombianos quiero hacer una invitación a mis compañeras de panel a que organizemos fortalezcamos como este conversatorio está fortalezcamos que esas experiencias se replieguen sería muy interesante poder tener una red de cinematecas que podamos empezamos a trabajar y tengamos una red de cinematecas hay historias paralelas muy interesantes el río Amazonas nos conecta por todo el país hay una cantidad de historias tan hermosas ayer mi socio me contaba una historia muy interesante de un pueblo del Tolima que tiene conexión con Barranquilla muy fuerte que se realiza allí un festival vallenato muy importante sabiendo que nosotros tenemos nuestra propia música autóctona y la música de ese sector es la vallenata y era porque se conecta con el río entonces por ahí llegaban es una historia muy interesante también que ya de una vez me dio ya también para hacer algo audiovisual pero entonces así hay muchas historias que nos conectan y podemos organizar una red y empezar a compartir esa experiencia empezar a incentivar a otros emprendedores mucha gente que sueña con tener una cinemateca y ese sueño de ser compartido un horizonte compartido para todos desde el ministerio también sabemos que hay muchas iniciativas recientemente se ha potencializado y se ha tratado de cultivar esa semillita de las cinematecas en Colombia pues el llamado es que sigamos que no desfallezcamos por ningún motivo ni por pandemia ni por la situación del país nada que sigamos adelante así como lo están haciendo ustedes seguiremos trabajando y quiero agradecerle muchísimo por este espacio bueno muchas gracias Hugo no sé si Jaiber quiere complementar desde la Secretaría de Cultura del Tolima la visión que nos ha dado Hugo sí claro Felipe bueno he escuchado a mis compañeros Lisbeth dijo algo muy interesante que me quedó sonando muchísimo Marlene también que quiero quiero decirlo antes de comenzar de contar de pronto se me olvida para decirle a Mauricio y a Hugo están acertados lo que ella dice de llevar el patrimonio y la mano pero también lo que el público también quiere ver a nosotros nos mira en la institución como en alguien aburrido que un proceso de la gobernación cumple eso de la alcaldía no eso no no me llama mucho la atención ella Lisbeth es una persona que habla hasta de cine porno imagínate está abierta a ese tipo de gente que hay mucho público y sabemos que hay gente que lo quiere ver miremos desde el Tolima que públicos también tenemos alternos para poder llegar y ser mucho más inclusivos a todo tipo de 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 público yo sé que la memoria y el patrimonio es muy importante pero debemos ir de la mano también de ese otro tipo de público y de propuestas creo que es fundamental una anécdota que yo siempre cuento como docente que fui si uno en la primera clase a un muchacho yo le enseñaba una guabina en la segunda clase no iba a volver nadie pero por el contrario que los que escuchan a los muchachos en este momento claro es un proceso de formación de público pero yo no puedo enseñar una guabina a algo que un muchacho no está acostumbrado a escuchar ¿qué están escuchando los muchachos ahora? reggaetón y popular pero dentro del popular está la música colombiana ¿por qué? porque el vals es un ritmo andino colombiano entonces me pego esa música popular les enseño música colombiana los enamoro los cautivo y después si les comienzo a enseñar vengan que es que tenemos también pasillos pero después de que están enamorados no puede ser el punto de partida así lastimosamente debería ser así pero hasta que no hagamos ese proceso de formación de público difícilmente podremos llegar a todas las propuestas a Hugo y a Mauricio yo sí les pido el favor que desde la Cinemateca miremos ese tipo de propuestas diferentes que nos puedan llegar a otro tipo de personas me parece que sería muy acertado Marlene también decía algo muy importante y es lo itinerante aliarnos camino con la biblioteca sería fundamental vamos a hacer una dotación de bibliotecas de un equipo tecnológico y están las condiciones dadas para poder circular ese material audiovisual en las 52 bibliotecas que tenemos en el departamento creo que lo podemos hacer y también sería muy acertado diciendo esto a mis compañeros de la Cinemateca contarles un poco de lo que hemos desarrollado desde la Dirección de Cultura Departamental para nosotros es importantísimo apoyar este tipo de iniciativas que protegen difunden nuestro patrimonio material y material en este caso el patrimonio el patrimonio audiovisual la Cinemateca es importantísimo para nosotros ¿por qué? porque recoge una información muy representativa y quiere colocar al departamento del Torima en el país como locación de cinematografía y hemos pensado en seis municipios entre esos Prado que es el mar interior de Colombia tenemos Murillo con sus grandes montañas y el Torima es más del 60% dueño del parque natural de los nevados tenemos Melgar y bueno tenemos el que están llamando ahorita el Triángulo Naranja que es los tres centros históricos Ambalema Onda Mariquita muy reconocidos en el departamento y como les decía cuando me presenté somos muy ricos en el departamento del Torima pero un momento donde quedamos un poco como quietos y creo que en este momento es una ventaja porque podemos mostrar mucho de que la gente no conoce el Torima tiene todos los pisos térmicos tenemos también bueno ahorita puedo decir aunque soy músico ya hablar de balance de blancos sé que en algunos municipios la luz es muy apropiada están las condiciones muy dadas para eso también realizamos el primer laboratorio audiovisual filmando al Torima nos enfocamos en un tema de film minutos por la vida lastimosamente y baguette tiene la tasa más alta de suicidios de Colombia quisimos enfocarnos en ese tipo salieron 20 propuestas muy interesantes y pues este proceso lo enfocamos en dos cosas una con un equipo de profesionales nos acompañamos en preproducción producción y postproducción llegamos hasta el final de esos productos y también pensando en realizarlos de bajo costo algunos de esos productos audiovisuales se dieron con cámaras de alta gama pero también otros con celulares y salieron procesos muy interesantes porque siempre hablamos de que el cine es muy costoso pero mire con mucha creatividad con celulares también podemos generar este tipo de propuestas entonces fue un proceso muy 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 representativo a cada uno de esos 20 proyectos se les dio un incentivo económico y ese mismo día a mí se me vino algo a la mente una locura que espero este año poderlo hacer a finales y son los premios Jorge Alitriana vamos a ver si con la ayuda del sector lo podemos realizar también podemos hablar del portafolio de estímulos el departamento del Tolima no tenía portafolio de estímulos ya lo tenía el municipio lo tiene la nación tomamos la iniciativa de realizarlo por primera vez en el departamento tenemos que decir con muchas falencias administrativas y financieras era la primera vez que lo realizamos gracias a Dios pues a todo el mundo se le cumplió con un pequeño recurso porque fue pequeño para toda la cantidad que hay en el departamento pero con orgullo también debo decir que este año triplicamos el monto vamos de la mano con el Ministerio de Cultura en Colombia seremos el segundo departamento con más recursos en esta bolsa que es comparte lo que somos va a ser de recursos de INC nosotros vamos a colocar más del 50% de ese recurso y la nación también va a colocar otro 50% para colocar una bolsa más de alrededor de 700 millones de pesos para el portafolio de estímulos de los cuales hemos planteado 5 becas para el sector puntualmente para este sector y yo creo que la experiencia más significativa que me gusta contar lo postulamos al Ministerio y a todos mis compañeros quiero contarles mi esposo es médico y pues yo jamás no imaginé que esto era la pandemia o sea para mí pues no sé todo el mundo habla de la pandemia pero para nosotros era como bueno sí es una enfermedad pero ya desde un inicio me recalcaba de que cuando llegara acá nos iba a tocar una cuarentena nunca lo hemos vivido eso va a ser para largo me reuní con mi equipo de trabajo y decíamos que podemos hacer para que esto no nos vaya a cerrar el sector y se nos vino a la mente crear un canal de cultura un canal de cultura que no tenía el Tolima y se nos viene la idea llamarlo conectarte en este canal hemos hecho de todo hacemos festivales formación circulación hemos hecho ferias emprendimientos hemos hecho absolutamente todo siendo realistas pues no tenemos la misma cobertura a hoy la gente está cansada de lo virtual también todo lo virtual y nosotros como artistas necesitamos ese contacto con la gente pero ha sido una experiencia muy exitosa debo decir que el primer capítulo fue fue muy malo en realidad fue muy malo técnicamente hablándolo fue así pero al segundo capítulo avanzamos muchísimo y hoy me siento orgulloso del producto que sacamos para los artistas es totalmente gratis para los artistas y los artistas ya tienen ahí un producto que ellos pueden comercializar esas son mis experiencias y decirle a todos mis compañeros y a todos los que están acá que los espero en el Tolima y todos bienvenidos bueno muchas gracias de todas maneras yo sí quiero advertirle a Hugo que no se deje convencer del tema de programar temas demasiado industriales porque las cinematecas tienen una vocación de proteger las voces que no tienen acceso al mainstream y a las salas comerciales y es importante que esos espacios se les abran pero bueno eso será una conversación entre ustedes yo no me quiero ir tengo mi segunda cita de vacunación en este momento pero no quiero cerrar sin una ronda más filosófica yo voy a dejar la pregunta planteada y los dejo en manos de Juan Daniel que es el director de academia todo lo que hemos oído por parte de María Fernanda por parte de Lisbeth de Maderley lo que hemos oído de Hugo lo que hemos oído de Jaiber digamos son los temas más concretos lo que se ve de la obra y eso pero yo quisiera para las personas que están pensando en una cinemateca en alguno de los mil municipios de Colombia en las personas que están soñando en 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 tener una cinemateca en los departamentos yo quisiera oír desde desde Jaime y después de cada uno de los representantes del del territorio que están acá ¿por qué importa tener una una cinemateca? es decir ¿por qué por qué no irse a las salas comerciales si allá hay cine? ¿y por qué importa filosóficamente conceptualmente por qué importa tener una 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 cinemateca? ¿qué cómo mejora la calidad y la textura de los cuerpos sociales y de las democracias el acceso y la divulgación y la promoción de esas voces y de esas maneras de narrarse distintas? los dejo con esa pregunta Jaime tiene la palabra ya para una un cierre una ronda de cierre y yo me voy a mi segunda vacunación que la cita es a las 12 y 10 la edad me lo exige chao muchas gracias quedan con Juan Daniel Jaime la palabra es suya muchas gracias muchas gracias muchas gracias Felipe y muchas gracias por las palabras de todas las personas que me acompañan en esta mesa hay algo que Lisbeth nos estaba comentando ahora en el chat interno y que es verdad que otro gran aliado yo creo que para todos ha sido la fundación patrimonio fílmico pues que no solamente ha sido un líder en todo el tema de la restauración digamos del contenido cinematográfico audiovisual de este país sino que han hecho un gran trabajo en la circulación sobre por qué son importantes las cinematecas y las cinetecas como lo hemos dicho pues son nuestro gran aliado para la difusión de esos contenidos que muchas veces no se ven en las pantallas comerciales digamos que tienen una mirada mucho más incluyente y no solamente eso sino que también nos ayudan digamos a mostrar como estamos viendo con Barraquilla con Medellín con el Tolima con Bucaramanga y es que es ese cine regional que ya hoy en día empieza a fortalecerse empieza a fortalecerse no solamente lo audiovisual colombiano sino lo audiovisual regional y es muy importante tener esa diversidad de miradas y de voces desde todos los territorios y como bien lo han dicho en este panel las cinematecas hoy en día son más que un lugar de exhibición son un lugar de encuentro pero también tienen actividades de formación de preservación de divulgación del patrimonio en fin yo creo que hoy incluso pues lo mencionaban ahora algunas empiezan a estar relacionadas con el tema de comisiones fílmicas para el desarrollo del ecosistema audiovisual regional entonces yo creo que quisiera como terminar con esa reflexión y que necesitamos ojalá que más departamentos y más ciudades puedan vincularse a esta iniciativa de tener las cinematecas vale Jaime pues muchas gracias muy importante contar con tu presencia aquí en este panel y doy paso a María Fernanda para que nos cuente sobre la importancia de las cinematecas en el tejido social y en las democracias en general gracias Juan Daniel pues como les decía creo que somos un actor fundamental para no solamente la circulación del material colombiano per se sino para el material regional en la costa caribe colombiana que está compuesta por siete departamentos nosotros como cinematecas como cinemateca hemos sido de alguna manera impulsores y exhibidores de ese material que muchos de los productores que están en la región no tienen oportunidad de mostrar en otras pantallas ni en otras ventanas hemos tratado de de ser como esa casa abierta de puertas abiertas permanentes para que sus materiales se exhiban muchas veces somos la primera sala que les da la oportunidad de mostrar su proyecto el tema de conservación y de rescate del material audiovisual para la costa caribe es súper clave nosotros trabajamos de la mano con el centro de documentación audiovisual del caribe sedac y en alianza con este centro hemos hecho campañas para rescatar ese material la costa no es un lugar que permita conservar bien los materiales en formatos antiguos entonces somos un depositario de ese material con el apoyo fundamental y grandiosísimo como bien lo dijo Jaime mis compañeros de patrimonio fílmico quienes nos han guiado enseñado ha ayudado a gestionar todo este tipo de trabajos para la formación de las nuevas generaciones la era digital le permite a los jóvenes ahora y en general a todos acceder al material en cualquier momento no es como cuando nosotros éramos chicos que si tú te querías ver la película tal tenías que esperar que la pasaran en el canal X o Y que existía o ir a cine a una hora específica sin embargo esas pantallas por lo menos la televisión no te permite ver en muchas ocasiones la película o el material audiovisual en su idioma original las cinematecas son fundamentales para el tema de formación de públicos no es lo mismo verte una película sí de manera plana que conducida por un cineforista experto que te lleve de la mano y te enseñe por qué el director X o Y lo hizo en plano general o en plano secuencia qué es un plano secuencia por qué lo filmaron de esa manera y no de otra por qué esta narrativa y no otra nosotros somos la posibilidad de que en la costa en el caso nuestro lleguen películas que no llegan a los circuitos comerciales somos la ventana de exhibición de festivales que de otra manera no no serían posibles verlos ni exhibirlos porque desde el circuito comercial no les interesa es súper importante la existencia de las cinematecas como agentes de formación y como les decía yo al principio de transformación y de democratización de la cultura en el entorno en el que se encuentran vale María Fernanda muchas gracias por tus palabras queremos oír ahora a Lisbeth de la Cineteca de Santander hola bueno la importancia de las cinetecas las filmotecas los centros de memoria es justamente la profesión social de la memoria de los habitantes una de nuestros una de nuestras investigadoras de la ciudad arquitecta ella habla de las salas de cine sirven las salas de cine y especialmente las apropiadas por la comunidad sirven para para inventar la ciudad para reconfigurar la ciudad y finalmente el cine sirve o las salas de cine sirven para poder habitar mejor las ciudades esta mirada en donde en donde el cine forma un papel fundamental en la convivencia en las diferentes maneras de la transformación de nuestros habitantes deben ser la agenda de la de la Cineteca horas de las programaciones nosotros hemos hecho también pues otros temas de vanguardia hemos hecho estrenos mundiales hemos hecho ciclos también de autores que no 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 llegarían a Santander hemos tenido hemos tenido como mentor ideológico a Carlos Álvarez Núñez desde luego que son muchos los temas y especialmente los sociales los que nos fundamentan como el sitio de compartir el discurso audiovisual de modo que el futuro el futuro audiovisual de un territorio tiene que ver con ese espacio de confluencia de fuerzas de opiniones y de sectores artísticos como los que en este momento están emergiendo o sea Bucaramanga la transformación la colección para ir haciendo ese seguimiento de cómo la ciudad se va se va transformando y cómo y cómo en el futuro esto ya va a ser la ciudad del futuro una ciudad muy futurista desde el punto de vista arquitectónico aquí desde luego que albergamos todo un acervo de de nuestros ancestros pero esto no es estático esto siempre está corriendo vertiginosamente y con las redes sociales muchísimo más así que la aventura el viaje de las cinetecas y de las cinematecas de las ciudades es el viaje con la sociedad de la mano van siempre de la mano así como alguna vez en París en París en 68 a Langlois le iban a cerrar el espacio más importante de París entonces dicho esto así es muchas gracias por tus palabras tenemos ya 27 minutos de exceso en el en la agenda sin embargo no nos queremos ir sin oír las opiniones filosóficas de Hugo y de Maderley que es la que falta entonces pues brevemente cuéntanos que nos cuenten podemos empezar contigo Hugo tu visión sobre la función social que cumplen las cinematecas gracias Juan bueno pues básicamente como tú lo has dicho social el cine es un vehículo vehículo de transformación sociocultural y motor de desarrollo económico la responsabilidad de las cinematecas se basa en eso nosotros yo creo que la palabra puntual sería la censura invisible las cinematecas tenemos esa libertad no tenemos límites podemos proyectar nuestro país desde las narraciones de los micromundos que hay en las regiones sin ningún límite que te digan no si tu película anda de 7 minutos si tu película no habla mal del estado si tu película dice esto no podrá estar en las salas comerciales la cinemateca no solamente cumplimos ese papel sino que tenemos esa responsabilidad de mostrar los relatos de región de llevar los relatos de región de región a todos nuestros públicos y creo que esa es la función primordial una de las muchas que tenemos porque ya hemos hablado formación circulación publicación son muchos temas los que podemos abordar pero básicamente la responsabilidad central es contarnos como país desde nuestras regiones desde sus micromundos fortalecer esos procesos en las regiones en este momento las cinematecas podemos ser un epicentro real de desarrollo para todo el país y para nuestro departamento entonces creo que básicamente es eso es luchar contra la censura que existe en el país darnos ese diálogo la mejor base que puede existir en cualquier proceso es edificar desde la diferencia si construimos desde la diferencia la base que tendremos es realmente irrompible y creo que ese es ese es el mensaje que se puede mandar ese espacio a todo lo que está sucediendo en el país que construyamos desde la diferencia que tenemos listo Hugo muchas gracias y oímos por último a Maerle bueno yo creo que en un país como el nuestro y en las circunstancias actuales las cinematecas tienen una función de generar diálogo colectivo de recuperar nuestra memoria de hablar sobre nuestra historia de darle voz a quienes no han tenido esa voz también en los diversos territorios yo creo que es una función fundamental de la cinemateca descentralizar yo entiendo el romanticismo de la sala de cine soy un amante de ver películas en una sala de cine pero también entiendo que el país en el que estamos no tiene esa red de salas de cine que no soñaríamos y por eso una función como lo que hace por ejemplo la cinemateca del caribe con la itinerancia en los diferentes departamentos del caribe colombiano es fundamental porque es conectar el cine con las regiones con la ciudadanía es establecer unos diálogos colectivos que nos ayuden a mirarnos como país vale Maerle y entonces para dar cierre voy a invitar a que cierre el panel a nuestro compañero del sector cultural de la gobernación del Tolima entonces Jaiber lo invitamos pues a que cierre este panel con broche de oro bueno muchísimas gracias de nuevo gracias a todos los que están presentes incluirse el equipo del staff por este excelente evento pues Juan Daniel creo que todo lo han dicho el mismo Felipe lo decía cuando nos hacía la reflexión que importancia pues ser la voz de las personas que no tienen y cuando yo hablo de ese tipo de productos comerciales no estoy hablando de los grandes sellos estoy hablando de esa parte comercial que también viene de los territorios me encanta lo que dice Hugo que ustedes no tienen censura importantísimo y es nuestra labor más allá de que sean críticos del gobierno no tenemos que darle espacio a todos importantísimo lo que decía también Fernanda la formación de públicos para que ellos al crear pensamiento crítico ellos también así mismo comenzarán a tener mejor nivel en todo lo que hagamos en el territorio creo que es eso y de nuevo invitaros a Tolima los espero en mi tierrita vale por allá por allá estaremos yo quiero agradecer al director porque pues ya también nos confirmó que da la continuidad al laboratorio en este espacio gracias gracias Jaime bueno pues muchas gracias a todos y a todas a nuestras panelistas nuestros panelistas fue un honor tenerlos acá en Pix Interruptus este acto de resistencia cultural que nos hemos inventado en medio de esta adversidad y bueno los dejamos no sin antes invitarlos a una proyección que nos trae el departamento del Tolima de un documental que se llama Carretera del Sur acá mismo después de estas palabras con la presencia de uno de sus protagonistas entonces la invitación es para que el público presencial se quede y pueda ver esta bella obra entonces de nuevo muchas gracias a todos por estar y seguimos resistiendo cuando entró la la guerrilla de este pueblo yo me encontraba aquí con los hijos y oí que llegaba mucha gente de este pueblo